que tal geomáticos continuamos con el curso de SIG con R ahora vamos en el tema característica del vector tipo línea para ello vamos a utilizar un shapefile que acá tenemos vía provincial este shapefile voy a agregar en QGIS para ver su información vamos a añadirlo tipo formato formato shapefile vía provincial añadir y voy a cerrar listo acá tenemos los formatos tipo línea y vamos a verificar su tabla de atributos tiene los nombres de la información mínimo nombres y tenemos 14 14 tipos de filas listo ahora voy a agregar en R para ello vamos a utilizar importar el archivo en shapefile vamos a utilizar la librería SF y antes de activar la librería SF vamos a utilizar el SP siempre primerito se activa el SP después se activa el SF listo ya tengo activado ahora vamos a ir al directorio de trabajo el directorio de trabajo estamos realizando en E si con R esto se copia y acá se pega y se cambia los enlaces hacemos correr listo ya tengo el directorio cambiado ahora voy a agregar voy a agregar el shapefile voy a llamarlo vía su guión provincia y acá para agregar la herramienta ST real y acá ponemos la información no este shape quiere decir que está en una carpeta y dentro de esa carpeta está el shapefile y siempre tenemos que poner el formato punto shapefile importamos listo ya tengo agregado ahora quiero ver los campos de este shapefile con M vamos a agregarlo y acá tenemos siempre nos va a dar la geometría este es importante ya si hago clic acá veo la tabla de atributos veo los 14 filas que hemos visto en QGIS en QGIS acá tenemos vamos a abrir su tabla de atributos voy a minimizar esto y tenemos 14 14 filas esto es lo mismo pero acá no notamos la geometría en la geometría si se nota en R listo voy a cerrar esto ahora verificación de la proyección hago clic en run y acá tengo no está en el 32 7 18 la zona 18 S y en QGIS para verificar tenemos que entrar acá en propiedades y acá tenemos este sistema de coordenadas y la extensión también tenemos acá la extensión en R nosotros podemos ver por ejemplo voy a poner todo GAD provincia y acá tenemos la extensión la extensión mínima en Y máxima en X y máxima en Y la proyección y los datos listo si hago un plot para visualizar la información voy a verlo de esta forma pero nosotros podemos también hacer un plot poner cambiar el nombre el título vamos a cambiarlo y se vería de esta forma esta forma es mejor representativo ahora cuando ya hemos agregado un shapefile en R nosotros queremos determinar la longitud de la entidad igual en en QGIS se va a determinar acá la información de este campo vamos a crear un campo y determinar cada uno de ellos la longitud para ello voy a utilizar R voy a llamarlo vía este es el el shapefile tipo línea y acá estoy creando un campo el campo lo llamando longitud entonces la herramienta para crear voy a utilizar esta herramienta ST Length este me está indicando para activar la longitud entonces acá voy a poner vía su guión provincial y siempre va no va a dar en unidades métricas siempre la información vamos a ver hago clic en room y listo ya tengo la información creada si verificamos acá me voy a ir vía provincial y se nos ha creado un campo más un campo en unidades métricas esto está en unidades métricas yo quiero determinar en en kilómetros voy a crear otro vamos a poner esto lo mismo voy a poner abajo longitud KM vamos a poner KM listo acá lo voy a poner este es lo mismo pero acá como está en kilómetros tenemos que dividirlo entre mil y esto ya estaría en kilómetros porque un kilómetro es mil metros entonces estamos dividiendo y ha ocurrido ha ocurrido en room y ya está verificamos ahora vía provincial ya tengo en kilómetro esa unidad no me va a interesar ya el M que está al final solamente esto es el importante y ya tengo en kilómetros ahora yo quiero eliminar una una columna por ejemplo como eliminamos una columna lo mismo que anterior vamos a poner vía y pongo que columna quieren eliminar por ejemplo yo voy a poner que quiero eliminar por ejemplo esto entonces para eliminar esto yo tengo que poner el mismo nombre que se ha creado esto lo pongo acá y null a correrlo verifico ahora ya no tengo en metros ya tengo en kilómetros solamente ya está eliminado el anterior ahora quiero exportarlo en formato shapefile ahora para exportarlo vamos a poner herramienta siempre es donde estamos trabajando no hemos dicho que estamos trabajando en esta ruta entonces ahí se va a guardar el shapefile entonces voy a poner vía provincial 2 si hay una capa con el mismo nombre lo va a reemplazar listo vamos a exportarlo listo ya lo tengo exportado vamos a agregarlo voy a abrir el archivo si con r y acá tengo vía provincial 2 añadir añado ahora esto voy a abrir su tabla de atributos y acá tengo la longitud en kilómetros ya hemos determinado de cada uno siempre cuando tenemos ahí longitud en tipo línea siempre nos van a pedir la longitud o el perímetro de esta información es lo mismo como se determina ahora para exportar una tabla de atributos vamos a utilizar ya anteriormente habíamos visto cómo exportar una tabla a excel entonces voy a activar la librería de excel listo lo tengo activado voy a convertir el shapefile en tabla dataframe entonces habíamos utilizado as.dataframe pongo la vía y tabla vía provincial listo hago correr ya está si verifico la tabla tengo esto pero no deseo la geometría esto tenemos que eliminarlo hay una gran cantidad de datos ahí entonces elimino de la tabla el campo geometría hago clic en null y ya está eliminado si verificamos la tabla ya no tengo la geometría ahora sí voy a exportar ahora es sencillo voy a exportar el dataframe porque si yo le pregunto ¿no? class a la tabla vía esto vendría a ser un dataframe y un dataframe habíamos dicho que es un tipo excel ¿no? ahora sí voy a exportarlo utilizo esta herramienta pongo acá la información que quiero exportar y el nombre ¿no? donde se va a exportar en la misma carpeta ¿no? acá acá se va a crear la tabla vía provincial entonces hago clic en run y ya se ha creado ¿no? verificamos y acá tenemos ya tengo las unidades ya está en excel y nos ayuda ya a determinar ¿no? convertir en número y ya podemos sumar cuánto es la longitud total en kilómetros cuadrados no en kilómetros solamente porque es lineal pongo guardar y listo este es sencillo cómo incorporar cómo determinar la longitud cómo exportar un shapefile y cómo exportar también la tabla de atributos en excel ¿no? listo con esto nos vemos en el siguiente video y suscríbanse en nuestro canal saludos